Por el Nobel de la Paz, Monseñor Rolando Álvarez Lagos. Nuestro compatriota Enrique Sáenz ha sugerido en sus redes que Monseñor Rolando Álvarez sea propuesto para el premio Nobel de la Paz. Nosotros, al respecto, los nicaragüenses libres, creemos que si alguien simboliza y vive el espíritu de la no violencia, enfrenta con él al poder maligno. Es precisamente nuestro hermano y compatriota Monseñor Rolando Álvarez Lagos. Creemos, por tanto, que su candidatura debería ser presentada y promovida para el Nobel de la Paz. Ese sería un mensaje claro contra la tiranía de parte nuestra, de parte de nosotros, el pueblo. Un mensaje claro del mundo civilizado. Un reconocimiento del valor de la coherencia entre la prédica y la práctica. Y, sobre todo, una lección de lucha no violenta que representa una cúspide moral porque significa que quien la hace, acepta sufrir y exhibir su sufrimiento para motivarnos a la resistencia contra el mal. La lucha no violenta va más allá de declaraciones y pronunciamientos. Va más allá y, de hecho, va en contra de elecciones y negociaciones amañadas. La lucha no violenta no rehuye el enfrentamiento con el poder, sino que lo busca, enfrenta al poder, al poder maligno con el arma de la integridad y los principios éticos fundamentales. Desnuda la iniquidad del poder, sacude la comodidad de quienes no actúan en concordancia con dichos principios, principalmente si lo predica. Entonces, la lucha no violenta requiere una vigorosa fibra moral y una enorme capacidad de resistencia. Es en la historia de la humanidad lo extraordinario y, por tanto, por ser extraordinario el acto y ser extraordinario quien lo practica. Y porque hemos visto a Monseñor Álvarez hacerlo, es justo que nosotros convoquemos al mundo a reconocer la luz que viene desde la profunda oscuridad en que la tiranía ha sumido a Nicaragua, a Nicaragua y al pueblo. Los nicaragüenses libres apoyamos, por tanto, la iniciativa hay que promover y proponer a Monseñor Rolando Álvarez Lago para el Nobel de la Paz. Muy buenas noches, hermanas y hermanos nicaragüenses. Por el Nobel de la Paz, Monseñor Rolando Álvarez Lagos, nuestro compatriota Enrique Sáenz ha sugerido en sus redes que Monseñor Rolando Álvarez sea propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Al respecto, los nicaragüenses libres creemos que si alguien simboliza y vive el espíritu de la no violencia, enfrenta con él al poder maligno. Es precisamente nuestro hermano y compatriota Monseñor Rolando Álvarez Lagos. Creemos, por tanto, que su candidatura debería ser presentada y promovida para el Nobel de la Paz. Ese sería un mensaje claro contra la tiranía de parte nuestra, de parte de nosotros, el pueblo. Un mensaje claro del mundo civilizado. Un reconocimiento del valor de la coherencia entre la prédica y la práctica. Y, sobre todo, una lección de lucha no violenta. Representa una cúspide moral porque significa que quien la hace acepta sufrir y exhibir su sufrimiento para motivarnos a la resistencia contra el mal. La lucha no violenta va más allá de declaraciones y pronunciamientos y, de hecho, va en contra de elecciones y negociaciones amañadas. La lucha no violenta no rehuye el enfrentamiento con el poder, sino que lo busca. Enfrenta al poder maligno con el arma de la integridad y los principios éticos fundamentales. desnuda la iniquidad del poder, sacude la comodidad de quienes no actúan en concordancia con dichos principios, especialmente si los predican. La lucha no violenta requiere una vigorosa fibra moral y una enorme capacidad de resistencia. Es en la historia de la humanidad lo extraordinario y, por tanto, por ser extraordinario el acto y ser extraordinario quien lo practica y porque hemos visto a Monseñor Álvarez hacerlo, es justo que nosotros convoquemos al mundo a reconocer la luz que viene desde la profunda oscuridad en que la tiranía ha asumido a Nicaragua y a su pueblo. Los nicaragüenses libres apoyamos, por tanto, la iniciativa hay que proponer a Monseñor Rolando Álvarez Lagos para el Nobel de la Paz. Rolando Álvarez Lagos